¿Qué es el gobierno de los acapulques? Darles oportunidad y posibilidad para que se desarrolle. Hoy como nunca, aquí están las acciones que no se habían hecho, que son hoy innovaciones. Usted sea bienvenido a esta localidad de Dos Arroyos en nombre de la Ruta del Sol. Darles las gracias por todos los apoyos recibidos y que no se olvide de esta ruta. Que siga apoyando como lo ha hecho hasta ahorita. Muchísimas gracias por todo y no se olvide de los campesinos y campesinas de estas localidades. Aquí a un presidente que pusiera los pies en la Ruta del Sol. Hoy nos encontramos con nuestro presidente, con el señor Evodio, que más que presidente, es y será siempre el que ha apoyado y que ha vuelto los ojos a la Ruta del Sol, a los pueblos que tantas veces le han planteado las necesidades. Gracias. 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 Gracias.